Convencido de que los resultados y estrategias presentadas por el presidente Enrique Peña Nieto durante su primer informe de trabajo tienen y tendrán un impacto positivo para el país, dijo estar el dirigente estatal del PRI en Sonora, Alfonso Elías Serrano. El líder tricolor de la entidad sostuvo que principalmente las reformas propuestas por el jefe del Ejecutivo Nacional generarán una mayor proyección en distintos rubros como en los sectores económicos, educativos, entre otros. Reiteró que el compromiso de Peña Nieto es servir a los mexicanos y crear las condiciones para que en los próximos años la nación tenga un verdadero cambio y retome el rumbo como uno de los países más importantes a nivel mundial. Con respecto a la situación de la presunta y posible desafiliación que podría presentar el diputado local Humberto Robles Pompa al PRI ante las diferencias que vive el legislador con el alcalde de Nogales, Ramón Guzmán, Elías Serrano expuso que se verá la forma de conciliar internamente esas diferencias. Comentó que el partido estará pendiente de esta situación en la que espera que ambas partes lleguen a los mejores términos. Gracias. 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 Gracias.